Yo tengo un sueño, un sueño como Luther King, como Henry Milk, un futuro nuevo vi Yo tengo un sueño, donde ser libre y decidir, nunca hizo falta delinquir Sueño que no se venden los pequeños, que niños de 8 años ya no andan con tipos extraños No tienen para comer y no recurren al engaño, aprenden a crecer sin que nadie le haga daño No hay cuchillas, no hay vallas, no hay frontera en Belilla, no hay balas, no hay batallas y quien brilla no humilla Fukushima no es talla nuclear, es prohibida, no hay vidas consumidas por metralla perdida Soñé con un nuevo amanecer, el aborto es libre dependiendo de cada mujer El Estado es honrado y protege al pobre, el recuerdo no es borrado como China te han amé Los ancianos no serán desahuciados, los banqueros son amigos que te tienden la mano El poder judicial ni estuvo ni estará atado a políticas que en la justicia hagan al desamparado Y me desperté, un sueño imposible, una utopía lo definiría como la alegría de la mayoría Es un sueño imposible, tras una nube y no lo ves, tú tienes poder para cambiar a aquellos líderes que están en Galista por vez Me desperté en este bar, donde me embriagas soñar, donde se aplica el remedio y no ponen precio a la vida sin más Ni pobre, ni rico, ni mal, no existe ni hábitat la faz, desde el sueño efímero mal No hay ninguna razón para querer despertar Y soñé que no se consume las horas controladas por la moda, euro, libra, dólar, droga Soñé que no había ninguna persona que se había sentido a solas porque siempre había otras Soñé con detener este mundo cruel y hacerlo cambiar de aire, pero sus fuertes corrientes no hacen posible este onírico baile Y me desperté, un sueño imposible, una utopía lo definiría como la alegría de la mayoría Es un sueño imposible, tras una nube y no lo ves, tú tienes poder para cambiar a aquellos líderes que están en la lista por vez Maldito sueño que me desvera por las noches, es la fiebre de un enfermo Cogí el cuaderno y me volví a descargar con la furia en Huracán ¿Por qué grandes empresas solo abusan y se excusan si se escudan tras la blusa del dinero y el poder? ¿Por qué seguimos en la cola del INEM y más asiáticos explotados por Inditex? Piados por el hombre, se confunden con el sobre, con el cobre de esta urbis y le escunde Que las cortes están acorde con el robo y lo que cobren, porque de oro ya se cubren y es el culmen Y es que ni PC, ni PP, ni UPID, dejen de ganar para Arne y tiren para el parque Verán allí otro mundo en el mismo país, el PIS de los que ganan 100.000 entre botellas de whisky Y se vuelva a repetir, es el sueño que esa dueña del dueño de Wikileaks es ese éxtasis Que me recorre por las penas con las ganas de ganar y con la mala suerte de Ayrton Senna Que triste verlo desde afuera si fuera verdad, habría justicia severa si vieras la irrealidad Que cada noche se ritera, quisiera despertar, pero verás que mi sueño te espera Y me desperté, un sueño imposible, una utopía lo definiría como la alegría de la mayoría Es un sueño imposible, tras una nube y no lo ves, tú tienes poder para cambiar aquellos líderes Que están en la lista por vez